muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Stellar Blade vamos a ir continuando para acabar pues prácticamente ya es lo que queda del juego venga vamos a continuar por esta zona vale a ver nerviosa no vamos a continuar por esta zona vale para revisar todo esto de aquí porque la vez pasada nos quedamos aquí y nos mataron y bueno que nada vámonos derechitos y a ver cómo nos va derecho no está por acá está broma es mal cabrón lo cargo al cabrón de puto torreto vale la última vez creo que fuimos para allá y ahí nos dieron un poco pequeño desprevenido por ahí dios hermano siempre me agarra el cabrón como lo odio cuando siempre me agarra el hijo la madre siempre pero siempre me agarra el cabrón nada si no me acuerdo por aquí nos metimos habían cositas que descubrir pero al final no podemos descubrir que nos terminaron matando más cerca es esto cabrón ah ya me acordé la bola ah 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 Igual no nos dieron nada No pasó nada, ¿vale? Ahí ya no era Sacar algo ahí Era ver que había ¡Gracias! Adiós, hermano. Ya es bien, pero bueno. Hasta luego. Ya, hermano. Perdón, tengo que cerrarme. Algo salió allá y no sé. A la puta torreta. Cuidado. Ya, hermano. Vale, esta torreta es... La que yo recuerdo que es la de... Por una manera... Reviente la cabrona. No sé. pendejo me mató por una pendejada vale uno te pega uno no te pega uno te pega uno no pegaba un camino y y y y i y y y y y ¡Gracias! Está bien que hayamos muerto. Igual descubrimos algo así. 10 de 10. ¡Te rebano la cholla, cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a revisar el ángel ah ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Cae chica de la verga. A la verga. ¿En serio? 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 No, no, no. No, no, no. A la verga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, no está mal Ah, no seas pendejo La señal que estoy detectando es muy clara ¿Crees que el Naidiva que mencionó Calla puede estar en esta zona? ¡Qué monstruo tan molesto! ¡Ah, no sé por qué! No está por demás ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Yves, ¿crees que se haya caído de esta torreta? Datos confirmados, creo que sí. Algo huele mal, pero le llevaré esto a Roxanne para concluir con este asunto. No, es todo. Hay que revisar algunas cositas que dejamos atrás por la pinche torreta que no va a hacer nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé qué protegían, pero algo... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Cuándo salían? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Claro que hay algo Ya vi que ahí hay un No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Morimos? Pues ya está. Cerquita. Debe estar en la lista. Vale, tengo que enfrentar y seguramente sea un jefe bastante interesante. ¡Gracias! Voy a gastar mi ult. ¡Gracias! 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 Madre mision. Me hicieron gastar vida. ¿A dónde estás? ¡Zong! ¡Acá! ¡Tong! ¡Aca! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Zong! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suelta! 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 Este debe ser el monstruo espantoso que mencionó Kaya. Ok. La identifique. Uy, por... A juzgar por tu reacción, debe ser cara. ¡Qué pena! Debes haber imaginado que no había forma de que estuviera viva. Así es el mundo. No hay nada que hacer. Nada, hermana. Daríamos algo para... ¿Qué es esto? y nada para que eso para atrás realizamos no hay entrada por aquí Ahora cobrar vida y... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale, me dieron todos nada más ¿Una cápsula? Está enterrada en la arena. Tengo que felicitarlo, como hizo un cultista para encontrar este lugar. La voz lo condujo hasta aquí. ¿De quién habrá sido esa voz? No sé quién era, pero debe haber sido una persona muy atractiva. Dice que fue a Bisnebois. No voy a gustar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Adiós! ¡Adiós! Esta persona... Andar por el gran desierto solo trae problemas. Y muchos. Por algo Sion exilia a todos los delincuentes de la ciudad. Sí, pero... Esto parece sospechoso. ¿Quién o qué pudo haberlo hecho? Probablemente haya sido una activa. O tal vez no. No sé, pero supongo que no importa. Es cierto, pero... Como sea. Aquí dice que unos drones se llevaron los chips volando. Investigaré el área. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo balas, justa madre me las gaste ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso que se parece a un túnel? Un túnel de alta velocidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Debe ser aquí. Bueno, entremos, ¿quieres? ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice. Ahí lo dejo por si acaso. Arre. Ahí lo dejo. esta asquerosa porquería de mierda odio a ese mono como huye de esos monos que pega y huye está bien para ser castroso pero molesto en serio me estaba ahí cubriendo ay dios ay en serio ahora me vino otro de esos locos cronosil dice todos quieren un poquito de eso no los culpes mal por culo voy a ponerme a pelear contigo quieres venir hijo ahora tu madre no 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 ahora me voy a caja de acá ahora me voy a cajar ahora me voy a caja de acá como odio cuando no cambia al mono dice tiene buena pinta para 11 si está bien pero ya empieza a jugar a muchos enemigos y se va el carajo espera cabrón carpista dice gritaré alto para que ahorita mis palabras sobre tres poderosas camaradas si me llevaran por la fortuna y por lejos podré dejar de llorar con el soñado antes mi pesadilla ataque guardia llame el gran y maravilloso experto en esta área la paz remota profana la estatua de la diosa el observador mire el patio Jesús Olivero bienvenido al árbol de birb jesús olivero dice buenas noches buenas noches no 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 Jesús Olivero, dice, Black ya viste lo del evento de Clorinde se viene lo bueno. Y ya lo vi. Daré alto para que las palabras son poderosas. ¿Cuántas letras tiene? A ver, espera. 13. Sí. Escucha hay cofres que no... y 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 jesús olivero jesús olivero dice black como vas con el juego bien gracias a dios todo tranquilo la verdad que lo estoy pasando bien pero no he podido descubrir hay como códigos que se me han quedado y cositas ahí e iré bien por ejemplo este código no lo puedo descubrir pero de qué coño habla el acertijo o sea es una acertiva así de demasiado complicado y dice gritaré alto para que oigan mis palabras solo nada pero o sea estos usos litros citas griegas y 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 Lo voy a dejar así, porque si no me voy a atrasar. Después veo así. Jesús Olivero dice, y no viste si está escrito en las paredes. Ya lo revisé, pero no está. Lo revisé, padre. No, 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 no. Bienvenido al árbol de Beard. Dice, Black, tú eres la chica gamer de mis sueños. Vamos a intentar hacer esto en el capítulo aquí. Ey, bócalá. Ya. Cuidado. Dice, espero que Yelan no salga en el banner triple. Pero hasta ahorita no he mencionado ningún tipo. Un banner triple, o sea, sí. Se han comentado que puede haber un banner triple. Ay, no me jodas. No, 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 no. Parece que se destruyó durante la extinción de la colonia. Sin mencionar que hay menos cargamento de lo que esperaba. Y dudo mucho que esté intacto. Echaré un vistazo. Jesús Olivero dice, Pero no creo porque no salió en el directo. No, 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 no va a haber. No avisarían porque tienen un golpe bajo. Bueno, lo pueden poner si quieren. Normalmente ese tipo de cosas las avisan. No nos echaron. Se anuncia. No, 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 no. No, nada deshumanismo de lo que está apareciendo. Se anuncia para ello será paraM77. No Language. ¿Ah? ¿Esto es una celda de fusión? Parece que es una celda antigua. ¡Qué sorpresa! ¿En serio? ¿Está intacta? Está un poco estropeada, pero podemos usarla. Está bien. Eso es genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Hasta dónde viene a salir? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!